¡Gracias! 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 No se me puede pasar, dale la gracia a la mano. Ya ha estado todo el tiempo a pie de cañón con la fuerza. Está a levantar la quiero pa' ellos, fuerte pa' arriba. Mira, mira, tiene que entrar. ¡No, Poligua! ¡Esta es! ¡Bravo! 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 Ahí mañana me meto chute. ¡Bravo! ¡Toma! ¡Espiera! ¡Espiera la mano! ¡Espiera la mano! ¡Espiera la mano! No hay que aplaudir. No hay que aplaudir. No hay que aplaudir. No hay que aplaudir.